Que cuando me miran, me siento morir, ay 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 de mi Tus ojos oscuros son vagas en mi Me estoy yendo al chino, es la mañana siguiente a que fuimos a Barcelona, ustedes y yo Porque yo fui sola, pero ustedes vinieron conmigo y yo dije bueno, voy ahora bien temprano al chino y al super, al Carrefour Porque si no después empiezo a editar y ya me cuelgo y no voy más Nada, les quería contar lo que me dijo el médico, re bien porque el señor, el médico tenía un ecógrafo ahí mismo Así que re bien porque ya me hizo la ecografía, la ecodoppler, me la hizo ahí mismo Y me miró y me dijo que por suerte que no, que no tengo ninguna vena tapada, ni ninguna trombosis, ni nada peligroso Que las venas me funcionan perfectamente En tema tratamiento, él me dijo, me dice mira yo tengo el láser ahí, esa máquina que ves ahí es el láser Dice yo no la uso más, dice porque duele muchísimo, que ya me lo habían dicho, o sea la chica, ya me lo habían dicho todos O sea yo ya hice dos consultas con dos médicos y ya me habían dicho que el láser duele O sea ya el láser de los pelos duele, este duele más me habían dicho, así que telita, tela marinera Porque el láser de los pelos duele Y entonces el señor este me dijo, yo no lo hago más porque duele un montón Y nadie te garantiza que no te vuelvan a salir las venas O sea no te van a salir a lo mejor las mismas pero te salen otras Dice yo prefiero hacer esclerosante Que son los pinchazos, que yo ya me los hacía en Argentina O sea mucho tiempo me hice esclerosante pero Tengo tantas, tantas venitas, después yo ya las voy a mostrar Tengo tantas que es un trabajo artesano Me dijo, el láser es lo mismo, dice El láser es como si fuese la punta de un cigarrillo que yo te voy haciendo pin, pin, pin Dice, o sea que el trabajo artesanal lo tengo que hacer igual Así que me convenció, la verdad me pareció serio Además este médico me lo recomendaron Como que me convenció de que al final Mucha innovación, mucha innovación Pero para algunas cosas sigue siendo bueno Lo de siempre Lo que yo ya me hacía hace años Después le pregunté, ¿y la espuma esa? Porque vieron ahora hay un montón de tratamientos Que uno ni sabe lo que es La espuma me dice básicamente es esclerosante con aire Dice, es lo mismo Así que nada, voy a esperar a tener un poco de money, money, money Y empezar el tratamiento cuando pueda, económicamente No es carísimo, pero bueno, es un extra Luis, ya estoy en casa Les voy a mostrar lo que compré Bueno, en el chino compré estas cucharitas Porque no sé por qué, pero las cucharitas van a la basura Tengo una personita acá al lado mío que a veces las tira sin querer Con el helado, el pote de helado se va con la cuchara Así que compré cucharitas En el chino también compré esto Pero acá en vez de ponerle el firey, el detergente Puse jabón de manos Porque con Nina siempre nos lavamos las manos acá en la cocina Así que le puse jabón de manos Y en el Carrefour compré Bueno, primero les muestro que le compré dos camisetas a Nina Le compré esta La vida no es blanco o negro No es siempre blanco o negro Me gusta esta frase La pienso Esta me costó Tres euritos Y esta Así Que costaba cinco Patate de bolsa Té común Huevos Crema de leche Aceitunas Otro de maní Maní con miel Algunas cosas sin aditivo Y otras cosas con aditivo Queso filadelfia Salmón Que me quedé flipada Porque estaba en la parte de los congelados de pescado No sé por qué se me dio por mirar los ingredientes Algunos Por ejemplo, estaba buscando gambas Todas tenían aditivos Por ejemplo, este dice Ingredientes Filete de salmón del pacífico Nada más Pero las gambas Había un montón de cosas que ponían Y además E250 E420 Me estoy inventando los números Pero es E No entiendo Mozzarella Del body Aceite en spray Que yo uso mucho para el horno esto Café del rico Que me gusta a mí Un poquito más de aditivos Pasta integral Que la voy a probar a ver qué tal Que es Integral integral Pasta alimenticia de sémola integral de trigo duro Porque hay algunas que te dicen que es pasta integral Pero tiene un 20% de harina integral y el resto de harina común Esta es integralmente integral Y nada más chicos Esto fue todo Bueno la cosa se va La cosa se va perfeccionando El churri cada vez se supera a sí mismo Miren lo que es esta torre Oh my god Acá la cosa Así no se puede crear Acá la cosa es así José pasa un buen rato creando la torre Y Nina su propósito Su propósito es tirar la torre ¿No es cierto? No era cerrar la puerta Ella quería cerrar las puertas Y Ah tiene la misma manía que la madre Cerrar las puertas Menos la de La puerta de los armarios Las de dormir no No me gusta dormir con la puerta cerrada Bueno ¿Qué hacemos? ¿Bajamos al parque ahora? No Oh 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 ¿La armamos de nuevo? ¿La armamos? Dijo el mosquito Churris Ayer hice Este budín Les voy a mostrar Miren A ver Así a la vista Muy buena pinta No tiene Me tengo que peinar Me duché Pero no me peiné todavía No había No teníamos nada para merendar Y Digo bueno Voy a hacer un budín Y tampoco tenía naranja Como para rayarle naranja y tal Y busqué Y encontré uno Que era de frutos rojos Y justo yo tenía en el freezer Una bolsa De frutos rojos Que me había quedado ahí rezagada Que Los usé una vez para unos helados No le gustó a Nina Y me quedaron ahí Entonces digo Le voy a meter la bolsa esta Al budín Y como ya me quería sacar de encima Esos frutos rojos Porque No los quiero ver más Los arándanos sí Aguanten los arándanos Les eché todo así con ganas Al budín en plan Que se acaben ya estos frutos rojos No saben lo que tardó El budín en hacerse pobre Claro Ponía 40 minutos Estuvo una hora Yo lo pinchaba y salía La masa salía Cruda Así que lo fui moviendo Le metí un poco más de caña A la temperatura y tal Claro No se hacía Porque estaba lleno de estas frutas Que nos dejaban que la masa se haga ¿Por qué mi odio hacia los frutos rojos? ¿Y por qué siento que están sobreestimados? Sobrevalorados Primero en todas las recetas Te ponen frutos rojos Como si fuera una cosa divina No tienen gusto a nada ¿Cómo se llama esta? La chiquitita que parece Como un racimo de uvas Pequeñito Pero es roja Lo dejo acá Lo voy a buscar Porque no me acuerdo Como se llama La frambuesa No saben a nada La frambuesa Sin congelar La frambuesa La fruta Es una goma parece Me acuerdo la otra vez Estaba en el parque con Nina Y la abuela de una nenita Que juega siempre con Nina Le ofreció a Nina Una frambuesa Se la comió Y después me dice Toma mamá Un asco No tiene gusto a nada Está la otra Que tiene un montón de semillas Así que Yo me estoy comiendo La parte del budín Que no tiene fruto rojo Porque estoy harta De estar sacándome La semilla esa Por eso no me gusta La frutilla tampoco Porque me queda la pepita Dando vuelta Y no me gusta Nada eso Que los frutos rojos Están sobrevalorados Quedan divinos Arriba de una torta De decoración Pero comételo tú Nini ¿Tenés ganas De tomar helado? Sí Buenísimo Allá vamos Jordi A ver si llegamos A la heladería Porque hace Como 40 minutos Que Estoy dando vuelta Y no podía agarrar La calle Que tenía que agarrar Bueno Ahora Ah no Nos conviene ir para allá Es una callecita Muy chiquita Que está Por diagonal Bueno En Barcelona El que conoce Barcelona Y un lío No, no, no Parecía los autos locos Iba desde francés Macías Hasta paseo de gracia Con el auto Y volvía Y no podía enganchar El lateral de diagonal Ay, Dios mío A ver si A ver si Todavía hay luz Porque ahora Se está haciendo De noche Más temprano Bueno Estamos llegando Ya la encontramos Espero que esté abierta ¿Te gusta? Sí Bueno Una torrena pequeñita Me pedí chocolate con leche El dulce y leche no vaya Irina te ha comentado Limón con jengibre ¿Y te gustó? Sí Sí ¿Puedo probar? Sí Permiso Después de la estirada, la delicinio fijo fijo. Más bien, es una de las que me gusta. La de las que me gusta, la de las que me gusta, la de las que me gusta. Ya tienen mucho gusto, con el chungo, con el chungo y con el rojo y bien carmosa. Estás en el Pato Donald Churris, vinimos a comer, a cenar con mi amiga Pau y Walter el novio y enganchamos una feria. Nina está contentísima. Acá cerca de la casa de ellos hay una feria y nada, Nina está en la carecita ahora. Bueno, ya la vieron. Churris, nos vinimos a una hamburguesería que se llama Timesburg, que está muy buena. Y yo, bueno, José y yo nos pedimos una hamburguesa que es vegetariana, pero sabe a carne, dijo, algo así. Bueno, yo después cuando vi las hamburguesas ahí puestas en la planchita, como que me arrepentí, dije, me comería una hamburguesa común. Vamos a ver qué tal. Vamos a ir para hacer los dientes y pegan. Es que así no sé qué es esto, todavía no sé qué es. ¿Qué cosa? Eso que estás ahí. Ah, decíle. Esperá que lo termine. ¿Qué es eso, Nina? Esperá, ahora que lo está terminando me parece como si fuera un Pac-Man. Ahora sí, porque antes no lo entendía. Ah, ¿y qué le hiciste? ¿El pelo? Y los dientes, ¿no lo ves? Mirá qué bien, Nina. ¿Y el cuerpo ahora? ¿Cómo yo? ¿Me saco los dientes también? ¿Origo? Ya. Está practicando porque decidí hacer el dibujo del Pac-Man. Casi me olvido de filmar la hamburguesa, Churris. Que aproveche. Es todo vegano. El queso es de, ¿qué era? De avena y coco. Algo así. Ahora voy a ver qué tal. ¿Está bueno? No. 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 Gracias por ver el video.